hola amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de su canal tecno youtuber en esta ocasión te voy a enseñar cómo sincronizar tus contactos con tu gmail y tu teléfono para que cuando cambies de teléfono y utilices el mismo gmail pues automáticamente esos contactos se descarguen a tu teléfono celular es fácil y sencillo te vas a ajustes te vas a la opción aquí abajo que dice cuentas y ciclo y sincronización te vas a google y en google le das al gmail que ya tienes asociado y que quieres puedes sincronizar los contactos esta opción aparecerá desactivada pero cuando le desactivar automáticamente los contactos empezarán a sincronizarse con los que están en la nube y con lo que están en tu teléfono celular como pueden ver ahí está sincronizando si ya está sincronizado tus contactos y tus contactos tanto que tienes en el gmail como en tu teléfono celular así de fácil y sencillo puedes sincronizar tus cuentas o tu contacto con tu cuenta de gmail y tu teléfono celular hasta una próxima no olviden suscribirse a nuestro canal darle me gusta compartir el vídeo hasta una próxima